En lo más profundo de las montañas de la suroccidental provincia de Guizhou, rodeada por árboles frondosos, hay una estructura enorme cuya apariencia se asemeja a un wok, la herramienta clásica de la cocina china. Es un telescopio de 500 metros de diámetro. Ubicado en la depresión montañosa Daootan en el distrito Pingtang, este instrumento óptico, conocido como el Ojo del Cielo, permite ahora, en una nueva etapa, observar aquellas zonas del universo que antes eran ciegas a los ojos de los seres humanos. Tiene una superficie igual a la de 30 canchas de fútbol, pero contrario a ellas, el FAS no es ni plano ni urbano, sino cóncavo y acreste. Es una estructura semisférica de 500 metros de diámetro que se construyó en una depresión montañosa. Este telescopio de abertura, conocido también como el Ojo del Cielo o Tianyan en chino, es el más grande del mundo. Su sensibilidad visual supera más de dos veces la del radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. La materialización de este sueño propuesto por el gran astrónomo chino, Nan Yendong, requirió de 22 años de paciencia y de sacrificio de tres generaciones de científicos chinos, quienes el 25 de septiembre de 2016, vieron que su sueño finalmente se había hecho realidad. En este caso, para la yungan San Diego, El FAST es fruto de un desafío a la inteligencia de los chinos. El reto consistió en el diseño de 4.450 paneles triangulares que al igual que los movimientos rotatorios o curares siguen la traslación del sol. A ellos los complementa una cabina de 30 toneladas, suspendida a 140 metros de un reflector que funciona como fuente de alimentación. Desde las operaciones de prueba hasta la fecha, este inédito radiodroscopio semistérico, el más grande del mundo, ha descubierto 93 nuevos pulsares. La observación de los pulsares tiene gran significado para las investigaciones científicas y para las aplicaciones tecnológicas. Ellos representan laboratorios naturales en entornos físicos externos que ofrecen normas precisas de tiempo y guías de navegación interplanetarias. Aunque el ojo de cierre está en un escondido cuanco montañoso, lo cierto es que desde ahí se aprende. Dicen recontidos lugares del universo, cuyo ofreció un lecho cártico, profundo y semisférico, al que el pueblo chino, con su sabiduría y diligencia, preguntó. El faz, retoño de la unión del hombre con la naturaleza, cambia nuestra percepción del universo y el estilo de vida de la gente local. La exploración de la naturaleza es un gran problema. La exploración espacial de los seres humanos nunca termina, pero ahora entra en una nueva era. A principios de la década de los 90 del siglo pasado, el mayor radiotelescopio de China solo tenía 30 metros de diámetro. Hoy el FAST ya se ha convertido en el radiotelescopio más grande y sensible del mundo, con 500 metros de diámetro. Gracias al desarrollo científico de China, el mundo está más cerca de entender mejor nuestro universo y con ello acercarnos a un futuro más esperanzador. Dice GTN en Español, Guiyou.